El resto de futbolistas de la cantera del Celta, el que acabó por triunfar. Cuidado ese balón para la Vongondá, dentro del área va a disparar el Belga. ¡Riesgo! Acabamos de contar, decíamos que acabó por triunfar en el Celta, que luego se marchó. A probar fortuna en la Premier League en el Liverpool, también pasó por el Sevilla el año pasado. Y ha vuelto a casa. Parece un claro ejemplo, aspas, de esos jugadores que siempre va a rendir más.